Vamos a bailar con las cumbias que vienen desde la mitad del mundo porque hoy se viene a bailar y se viene a gozar con el talento de Chalula Puebla esta noche en Queens, Nueva York Vámonos a bailar Para que la grave Dream TV Vámonos a bailar Ahora que en Barrio son dinero Vamos a bailar Y se para las mamis de mamis Ahí llegaron Para ese moni hasta el cielo Y los Cholotes, 5-2 El Chachos Nos acompaña la famosa china La bandolcha de Connecticut Vámonos En vivo En vivo B.J. Plátano Mix La bandolcha de Nueva York Vámonos a velar ¡Sale! Son de las cumbias mamalonas ¡Bravale Perrón! ¡Trinte B! ¡Aperra! ¡Sale! Muchachos Bailen la cumbia Estamos iniciando Buenas noches Y Quintet se divierta Producción es Cuba ¡Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Bravale Perrón! ¡Inquietos de viola! ¿Ya nos acompaña? ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar la cumbia Que se baila la cumbia emociona ¡Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona ¡Viste sangre por sangre! ¡Corazón por corazón! ¡Los reyes de maldito imperio! ¡La mejor organización! ¡Estrellotas del éxito! Sonry, Yuri Tríncipe, Sombra ¡Yuatse, mi carnal! Muñeca Perea para Marquitos El Bien Yaritza, Tergo Juanito Silver King para Inquieta Esplendible Jorge para Dreamer Guadalupe para Andrés Productions ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La baila de Santa María Estamos iniciando Buenas noches ¡Inquieto, Teo! La cumbia ¡Vámonos! 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 Las que se bailan y se gozan Esta noche con el orgullo De Cholula Puebla ¡Vámonos! 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 Muchachos bailen la cumbia Porque la cumbia emociona Y las estrellotas ¡Vámonos! Vamos a bailarla Gravale perro Porque la cumbia emociona Ves carnales Las cámaras de Nueva York Inquieto TV Barrio Soninero Ya nos acompaña Marcos Semivo Y el Dream TV Y la cumbia emociona La cumbia emociona La bailan en Santa Marta y la bailan en toda la zona La cumbia es en aquella que se baila con la zona Vamos a bailarla porque la cumbia emociona Tomas y caballeros hasta ahí nada más Una de las grabaciones mamalón